El cuento La mujer de Denis A. Cartier es contado por un amigo de Denis. Comienza hablando de la que sería su suegra, la señora del mayor Gamma. Pero casi todo gira en torno al amor que Denis siente por la hija de la señora Gamma. Un amor ciego, ya que para él no ha habido ni habrá otra mujer tan amada como la hija de la viuda del mayor Gamma. El amigo de Denis, que es quien nos narra la historia, acaba aconsejando a todos aquellos que vayan a casarse. Y ahora, sin más, damos comienzo a este cuento, que espero sea de tu agrado. La mujer de Denis A. Cartier Había una odiosa irlandesa, conocida como la señora del mayor Gamma, que frecuentaba hace unos años con su hija el hotel Royal de Leamington. Gamma había sido un distinguido oficial al servicio de su majestad, al que sólo la muerte y su encantadora esposa pudieron vencer. La viuda lloró la pérdida de su marido con el mejor bombasí que logró adquirir, y con una franja negra de al menos de una pulgada alrededor de las enormes tarjetas de visita que dejaba en casa de sus amigos, de la aristocracia y de la alta burguesía. Algunos de nosotros, lamento decirlo, Acostumbrábamos a llamar la señora del mayor Gamma, pues la respetable viuda tendía a hablar continuamente de sí misma y de su familia, de la suya propia, pues tenía en muy poco a la de su marido, así como de las maravillas de la mansión paterna, Moyorville, en el condado de Mayo. Era de los Moyoi de esa región, y aunque yo jamás había oído ese apellido, estoy convencido, después de escuchar las afirmaciones de la señora Gamma, de que era una familia más antigua y más ilustre de aquella parte de Irlanda. Recuerdo que vino a visitar a su tía un joven de enormes patillas pelirrojas, con unos pantalones ajustados de nanquín, una chaqueta verde y un espantoso alfiler de corbata que dos días después de llegar al baleario propuso matrimonio a la señorita, o, en su defecto, un duelo a su padre, y que conducía un llamativo cabriolet tirado por un caballo rucio y otro vallo, y que fue presentado por su orgullosa tía como Castellar o Moyoy de Moyofill. A todos nos pareció un snob más insufrible de la temporada, y nos alegramos mucho cuando un alguacil vino en su búsqueda. Y es todo, cuanto sé, personalmente de la familia de Mollovil. Pero si alguien tropezaba en la casa con la viuda Gamma, y empezaba a charlar de cualquier tema, sabía que no tardaría en oír hablar de ella. Si alguien le aconsejaba que tomara guisantes en la cena, se apresuraba a responder, —Caballero, después de haber probado los guisantes de Mollovil, ¿cómo voy a comer otros? —No es cierto, querida Yemi. Siempre los comíamos en el mes de junio, cuando mi padre daba una guinea al jardinero jefe, y le enviaba con sus saludos y un cuarto de guisantes a casa de vuestro vecino el querido Lord Morrofat. —¡Qué lugar tan encantador es, Marrofat! ¿No es así, Yemi? Si pasaba un carruaje junto a la ventana, la señora del mayor Gamma decía invariablemente que Mollovil tenía tres carruajes, la caleza, el faetón y la silla volante. De igual modo, facilitaba el número y los nombres de todos los lacayos que allí servían, y, durante una visita al castillo de Wawig, pues, aquella incansable mujer se sumaba a cuantas diversiones se organizaban en el hotel, nos dio a entender que el gran paseo a orilla del río era muy inferior a la avenida principal del parque de Mollovil. Entre nosotros, yo no habría sabido tantas cosas de la señora Gamma y de su hija, si en aquella época no hubiera estado cortejando a una joven cuyo padre se alojaba en el Royal y al que atendía el doctor Jepson. La Yemim, que acabamos de mencionar, era naturalmente la hija de la señora Gamma, que siempre añadía tras su nombre, «¡Yemim, amor mío! ¡Yemim, mi niña adorada! ¡Oh, Yemim, tesoro mío!» Los sacrificios de la señora Gamma había hecho por su hija, según decía Edan, asombrosos. Sólo Dios sabía, afirmaba, el dinero que había gastado en su educación, el tiempo que había pasado a su lado mientras se hallaba enferma, el amor ilimitado que le profesaba. Las dos solían entrar en la sala enlazadas por la cintura y, durante la cena, la madre cogía la mano de la hija entre plato y plato, si sólo estaban presentes dos o tres caballeros jóvenes, besaba varias veces a su Yemim mientras servían el té. En cuanto a la señora Gamma, si bien no era hermosa, he de decir en honor a la verdad que tampoco era fea. No era ni lo uno ni lo otro. Tenía tirabuzones y una cinta en la frente, sabía cuatro canciones que resultaban bastante tediosas, dos meses después de conocerla. Llevaba los hombros excesivamente descubiertos. Gustaba de lucir innumerables frutlerías, anillos, broches, ferroniers y frascos de sales y siempre iba vestida, pensábamos con mucha elegancia. A pesar de que la anciana señora Lynx señalaba que tanto sus vestidos como los de su madre les habían dado una y otra vez la vuelta y que sus ojos apenas veían de tanto zurcir medias. Esos ojos la señorita Gamma los tenía muy grandes, aunque bastante débiles y enrojecidos, y solía mirar pestañeando a todos los solteros atractivos del lugar. Pero, aunque la viuda asistiera a todos los bailes y alquilara una caleza para ir a las cacerías y nunca faltase a la iglesia y Jemmin cantara allí con voz más potente que nadie excepto el pastor, y aunque probablemente cualquiera que se convirtiese en su feliz esposo sería invitado a disfrutar de los tres lacayos, de los tres jardineros y de los tres carruajes de Moyoville, lo cierto es que ningún caballero inglés había sido lo bastante audaz para pedir su mano. La anciana Lynx decía que en los últimos ocho años la pareja había visitado Tumbris or Gate Britain's Gate Shelton donde al parecer no había tenido mucha fortuna. La verdad es que la viuda tenía elevadas aspiraciones para su adorada hija y como miraba con desprecio al igual que muchos otros irlandeses a quienes vivían del trabajo o del comercio y como era una persona cuyos modales enérgicos, vestimenta y acento irlandés no agradaban demasiado a los apacibles caballeros ingleses que vivían en el campo. Gemming, fragante y delicada flor, seguía en manos de su madre, aunque tal vez algo languida y marchita. En aquella época el regimiento 120 estaba cuartelado en Wyndham y en esa unidad había un segundo cirujano llamado Akarty, un individuo alto, flaco, fuerte y de huesos grandes, algo patizambo, de manos enormes y patillas pelirrojas, amén del hombre más recto que haya manejado jamás una lanceta. Akarty, como indica su apellido, era de la misma nacionalidad que la señora Camp y, por esto, fuera poco, el honrado muchacho tenía alguna de las peculiaridades de la viuda y presumía de familia casi tanto como ella. No sé de qué parte de Irlanda eran reyes, pero tenían que haber sido monarcas pues eran los antepasados de muchos miles de familias y vérnicas. Con todo, era gente muy respetada en Dublín, donde mi padre afirmaba Akarty es tan conocido como la estatua del rey Guillermo y donde, déjenme añadir, va de un lado a otro conduciendo su carruaje. Por ese motivo, los más bormistas llamaban a Akarty el conductor de carruajes y algunos preguntaron a su compatriota. Señora Gam, cuando abandonaba Monovil para ir a los bailes de gobernador y se alojaba en su casa, ¿coincidía a menudo con el famoso doctor Akarty? ¿Se refiere usted al cirujano Akarty de Closetercyst? Ese negro papista, ¿imagina usted que los mollys se sentarían a la mesa con un individuo de su clase? ¿Y por qué no? ¿Acaso no es el médico más famoso de Dublín y no va de un lado a otro conduciendo su carruaje? Ese pobre demonio tiene una botica, créanme, y manda a sus propios hijos con los medicamentos. Cuatro de ellos se enrollaron en el ejército, Ulick, Phil, Tenens y Denny, y ahora es Charles, el que estudia medicina. ¿Pero por qué iba yo a saber algo de esas odiosas criaturas? Su madre era una burque de la ciudad de Burque en el condado de Cavang y dejó dos mil libras en herencia al cirugano Akarty. Ella era protestante. Me sorprende que aceptara casarse con ese horrible y antipático boticario papista. Deduzco, por las palabras de la viuda, que los habitantes de Dublín se preocupan tanto de sus vecinos como los nativos de las ciudades inglesas. Y es muy probable que el relato de la señora Gamm sobre los jóvenes regaderos Akarty fuera cierto, pues un muchacho del regimiento 120 hizo una caricatura de Akarty saliendo de una botica con una cesta bajo el brazo. Y el respetable cirujano se enfureció de tal modo que, de haberse salido con la suya, se habría batido en duelo con el alférez. Pues bien, Dionisius Akarty tenía un temperamento sumamente apasionado y quiso el azar de todos los enfermos, visitantes y jóvenes caballeros de Wangshair, jóvenes fabricantes de Wimington, jóvenes oficiales del cualter, quiso el azar que, desgraciadamente, para la señora Gamm y para él, Akarty, fuera el único individuo que quedara prendado de los encantos de la joven. Su amor era, sin embargo, de lo más tierno y recatado, pues sentía un profundo respeto por la señora Gamm y, como era un muchacho bueno y sencillo, reconocía sin ambaje la superioridad del linaje y de la educación de esa dama. ¿Cómo iba a esperar él un humilde segundo cirujano cuya única fortuna eran las mil libras que habían heredado de su tía Kitty? ¿Cómo iba a esperar que un miembro de la estirpe de los Molovil se indignara contra el matrimonio algún día con él? ¿Enardecido, no obstante, por la pasión y empujado por el vino? Cierto día en un picnic en Kingworth Agarty tuvo, cuyo amor y cuyo arrobo era la comidilla de todo el regimiento, fue convencido por sus promistas compañeros para que pidiese formalmente la mano de la joven. ¿Es usted consciente, señor Agarty, de que está hablando con una Molloy? Fue lo único que reposó la majestuosa señora Gam cuando, con arreglo a la fórmula habitual, la agitada Yemin remitió a mamá la petición de su pretendiente. Se alejó de él con una mirada destinada a hundir para siempre al desdichado joven y, después de recoger su manto y su sombrero, se apresuró a pedir las calesas, puso especial cuidado que todo el mundo se enterara en Livington de que el hijo del detestable boticario papista había tenido la auxilia de pedir la mano de su hija, pues, una oferta de matrimonio, sea cual sea su origen nunca resulta perjudicial y dejó a Agarty sumido en el mayor abatimiento. Lo cierto es que su desesperación sorprendió a la mayoría de sus conocidos dentro y fuera del regimiento, pues la joven dama no era ninguna belleza y tenía una fortuna más que dudosa y, Denise, en apariencia, era un hombre muy poco romántico al que parecían gustar más los filetes y el ponche de whisky que las mujeres, por muy fascinantes que fueran. Pero no hay duda de que este tímido y tosco muchacho escondía en su interior un corazón más fiel y más afectuoso que muchos dandis con la belleza de Apolo. Por mi parte, jamás he comprendido por qué un hombre se enamora y lo respeto de veras, independientemente de qué o de quién lo haga. Es algo, en mi opinión, está tan fuera de control del individuo como el contagio de la viruela o el color de pelo. Para sorpresa de todos, el segundo cirujano, Dionisius Agarty, estaba profunda y seriamente enamorado y en una ocasión, según me contaron, estuvo a punto de matar con un cuchillo de trinchar al joven alférez que hemos mencionado antes, pues tuvo la osadía de hacer una segunda caricatura en la que se veía a Lady Gammon y a Gemina en un fabuloso parque rodeado de tres jardineros, tres carruajes, tres lacayos y la silla volante. No admitía a la menor broma sobre ellas. Se convirtió en un hombre irritable y pendenciero. Cuando algún tiempo pasó más horas en la consulta y en el hospital que en el comedor de oficiales, dejó de comer aquellas grandes cantidades de carne y de pudín a las que su estómago solía procurar tan rápido y espacioso alojamiento y cuando quitaban el mantel, en voz cascada y a gritos como hacía antes, se retiraba a su habitación o paseaba melancólicamente por el patio del cuartel o fusticaba y espoleaba con enorme furia su yegua gris por la carretera de Lennington donde su yemina, aunque invisible para él, seguía viviendo. Cuando la temporada de Lennington llegó a su fin, al marcharse todos los jóvenes caballeros que frecuentaban ese baldeario, la viuda Agam se retiró a su residencia habitual para el resto del año. Donde se hallaba, esta es algo que no tenemos derecho a preguntar, pues, tengo entendido que se había peleado con su hermano de Molleville y que, además, era demasiado orgullosa para convertirse en una carga para nadie. La viuda no fue la única que abandonó Lennington, ya que, muy poco después, el regimiento 120 recibió la orden de partir y dejó a Wyndon y Wardshire. El apetito de Ackarty para entonces estaba parcialmente restaurado, pero su amor seguía siendo el mismo y su talante era un taciturno melancólico. Me contaron que en esa época de su vida escribió algunos poemas inspirados en sus amores desgraciados. Un puñado de versos enloquecidos de distinta expresión y, de su puño y letra, que aparecieron en una hoja de papel que envolvía el emplasto de resina que el teniente y asistente Witzer tuvo que aplicarle para combatir un resfriado. Es fácil imaginar la sorpresa de todos los conocidos de Ackarty cuando, tres años después, leyeron en los periódicos el siguiente anuncio. Ha contraído matrimonio en Monkstown el doce del mes corriente el señor Dionisius Ackarty del regimiento ciento veinte de infantería con Gemina Amelia Wilfenia Molloy, hija del difunto mayor Lancelot Camp, de la Marina Real y nieta del difunto Burkibokimekin Molloy y sobrina del caballero del mismo nombre de Molloyville Condado de Mayo. ¿Habrá empezado por fin a seguir su curso natural el verdadero amor? Pensé, dejando a un lado el periódico y los viejos tiempos y la anciana y engreída viuda de mirada maliciosa y los hombros descubiertos de su hija y los días felices con el regimiento ciento veinte y el cabriole tirado por un caballo del doctor Jebson y la partida de casa de Wackenshire y de Luis. Pero de esa no se preocupen, acuden a mi pensamiento, habrá conseguido por fin su recompensa el ingenuo y afable muchacho, pues bien, si no, tiene que casarse también con su suegra, es posible que salga delante. Un año después, los periódicos anunciaron la retirada del ejército del segundo cirujano a partir del regimiento ciento veinte, el cual fue reemplazado por el segundo cirujano Akun Rothschildich, un escocés probablemente al que no conozco en absoluto y que no tiene nada que ver con nuestra pequeña historia. Pasaron varios años durante los cuales no puedo afirmar que siguiera de cerca las peripecias de señora Carty y su mujer. A decir verdad, ni me acordé de ellos hasta que un día, mientras paseaba por la playa de Kingstown, cerca de Dublín y contemplaba la colina de Haust, como si todo el mundo en ese lugar de veraneo, vi venir hacia mí a un hombre alto y delgado con unas patillas pelirrojas y pobladas que me parecieron muy familiares y un rostro que sólo podía ser el de Agarty. Y en efecto, era Agarty, diez años mayor que nuestro último encuentro y mucho más ceñudo y más flaco. Llevaba sobre los hombros a un joven caballero con un sucio traje de tartan y un rostro muy parecido al suyo que miraba hurtadillas bajo un ajado penacho de plumas negras y con la mano libre empujaba un cochecito verde claro donde iba sentada una niña de aproximadamente dos años de edad. Los dos pequeños berreaban a pleno pulmón. La expresión atolondrada que parecía caracterizar el rostro de Denis se borró en cuanto me vio. Después de soltar el cochecito y de dejar a su hijo en el suelo se acercó saltando a mi encuentro y me saludó con entusiasmo abandonando a su ruidosa progenie en medio de la calle. —¡Santo cielo! exclamó. Seguro que es Bodhi. ¿Acaso se ha olvidado de mí? —Denis Agarty del regimiento 120. ¿Recuerda? —Moli, hijo mío, cállate de una vez y deja de dar oídos. Tú también, Jemín. —¿Me has oído? —¡Qué placer para unos ojos doloridos contemplar un rostro conocido! —¿Cuánto ha engordado? —¿Había venido antes a Irlanda? —¿Y no le entusiasma? —Dígame la verdad. ¿No le parece un país precioso? —¿No? Cuando respondí satisfactoriamente a esta pregunta sobre las excelencias de su país, que he observado que formulan casi todos los irlandeses y acallamos los gritos de los niños en un puesto de manzana muy cercano, Dennis y yo y yo hablamos de viejos tiempos. —Le felicité por su matrimonio con la adorable joven que todos habíamos admirado y confié en que hubiera hecho una buena boda, etcétera, etcétera. no parecía, no parecía sin embargo un hombre acaudalado. Llevaba un viejo sombrero gris, unos viejos pantalones cortos, un viejo chaleco con botones del regimiento y unas botas de mondar remendadas, prendas todas ellas que no suelen llevar las personas de posición holgada. —¡Ah! contestó él con un suspiro. —Las cosas han cambiado mucho desde aquellos días. Mi mujer ya no es lo que era, la hermosa criatura que usted conoció. —Molly, hijo mío, corre a decirle a mamá que un caballero inglés vendrá a cenar a casa porque naturalmente cenará conmigo, ¿verdad? Yo acepté su invitación. Aunque el joven Molly se negó a obedecer las órdenes de papá y anunciar al desconocido. —Pues seré yo quien anuncie su llegada, dijo Acarty sonriendo. —Vamos, es hora de cenar y mi casa de campo está al menos de cien yardas. Así pues, avanzamos en posición hasta la vivienda de Dennis que formaba parte de una hilera y media de casas de una sola planta. Con pequeños patios en la parte delantera y, en su mayoría, hermosos nombres en las jambas de las puertas, en la entrada de Dennis podía leerse Cirujano Acarty, en una oxidada placa de cobre, y como si eso no bastara, habían colocado una placa oval sobre la campanilla con la inscripción Nuevo Molloville. La campanilla, por supuesto, no funcionaba. El patio o jardincillo empedrado estaba sucio, abandonado y lleno de malas hierbas. Había unas rocas mugrientas a modo de adorno alrededor de un pequeño parterre acristalado y trapos y ropa tendida en casi todas las ventanas del Nuevo Molloville, al que se entraba pisando un maltrecho felpudo bajo un enrejado roto por el que llevaba mucho tiempo negándose a trepar una marchita enredadera. Pequeño pero acogedor, señaló Acarty, será mejor que yo vaya adelante. Fitz, deja el sombrero en esa maceta y, la sala está a la izquierda. Un vapor de cebollas y de olor turba impregnaba la casa, indicio de que la cena estaba próxima. ¿Próxima? Podías oír cómo crepitaba en el fuego de la cocina donde la criada trataba al mismo tiempo de acallar el llanto obstinado de un tercer niño. Pues, mientras entrábamos, los tres angelitos de Acarty berreaban como locos. ¿Eres tú, Denis? exclamó una voz chillona y destemplada desde un rincón oscuro de la sala donde habían colocado un mantel sucio para la cena. Habían dejado a sí mismo una botella de cerveza negra y un hueso frío de cordero sobre un cercano y destartalado piano de cola. siempre llegas tarde Agarty ¿has traído whisky de la tienda de Nordland? Seguro que lo has olvidado. Querida, he traído a un viejo amigo a cenar dijo Denis ¿y cuándo llegará? preguntó su mujer lo que me sorprendió sobremanera pues yo estaba delante de ella. Está aquí Gemming amor mío repuso Agarty mirándome el señor Fitz Fitz ¿te acuerdas querida? Lo conocimos en Watis Jair el señor Fitz me alegro mucho de verlo exclamó ella poniéndose en pie y haciéndome una amable referencia la señora Agarty estaba ciega pero la señora Agarty no sólo estaba ciega era evidente que había perdido la vista a causa de la viruela tenía los ojos vendados y el rostro hinchado desfigurado y lleno de cicatrices por el terrible efecto de esa enfermedad cuando entramos en la habitación estaba haciendo punto en un rincón envuelta en una sucia bata me habló de un modo muy diferente que a su marido se dirigía a él con un fuerte acento irlandés a mí en la lengua más odiosa del mundo en irlandés inglés esforzándose por disimular su DG y por hablar con el verdadero parsimonioso y distinguim amanejamiento inglés lleva mucho tiempo en irlanda inquirió la pobre mujer con aquel acento seguro que le parece un lugar triste y primitivo y primitivo señor Fitz ha sido muy amable visitarnos en aceptar nuestra invitación señor Agarty espero que ponga el vino en hielo el señor Fitz debe estar derritiéndose con este calor durante un rato durante un rato prosiguió la conversación en el mismo tono educado y me vi obligado a decirle respondiendo a una de sus preguntas que la encontraba igual que antes aunque de haberla visto en otras circunstancias jamás la habría reconocido pidió a Agarty con un expresivo gesto que fuera la bodega buscar vino y me dijo entre cuchicheos que era él era su mayor tomo el pobre hombre comprendiendo la indirecta corrió al pueblo a comprar una libra de carne y dos botellas de vino en la taberna ¿comerán los niños aquí sus patatas con pantequilla? inquirió una muchacha descalza asomando por la puerta el rostro sobre el que hundeaban sus largas quejadas negras será mejor que cenen en su cuarto elizabeth y dile a edward que venga se refiere a la cocinera señora quiso saber la joven dile inmediatamente que venga gritó la infortunada dama no tardó en cesar el ruido de las frituras y en aparecer una calorada mujer enjugándose la frente con el delantal y preguntando con un acento indudablemente y vernigo que deseaba la señora condúceme hasta mi vestidor edward he de ponerme algo más presentable para el señor fitz imposible respondió edward seguro que el señor está en la carnicería y no puede vigilar el fuego de la cocina tonterías tengo que arreglarme exclamó la señora acartí nuevamente el brazo y la cara con el delantal tendió su mano a la mujer del tenis y subió con ella las escaleras me permitió así abandonarme a mis pensamientos durante media hora hasta que volvió a bajar con un viejo vestido de raso amarillo y los hombros y los hombros tan descubiertos como siempre llevaba una cofia muy recargada que el propio agartí debía haber elegido y lucía toda clase de collares pulseras y pendientes de oro de granates de nácar y del similor entró entró acompañada de un intenso olor a admiscle que se llevó por delante el de las cebollas y la tuba y agitaba un viejo pañuelo con el borde de encaje amarillo de un lado a otro de sus angulosas y horribles facciones cubiertas de cicatrices así pues me habría reconocido en cualquier parte no es verdad señor Fitz insistió la señora agartí con una mueca que pretendía ser de lo más fascinante tengo el convencimiento de que lo habría hecho aunque mi terrible enfermedad me ha privado de la vista es una suerte que no haya desfigurado mi rostro habían ahorrado ese sufrimiento a la pobre mujer pero su vanidad su orgullo infernal su necedad y su egoísmo eran tan grandes que dudo que fuese caritativo dejarla en el error pero para qué corregirla en algunas personas hay cierta cualidad que va más allá de cualquier consejo orientación o enmienda limítense a dejar que un hombre o una mujer tengan la necedad suficiente y no necesitarán inclinarse ante ninguna autoridad para un necio no hay nadie mejor que él un necio es incapaz de ver que está equivocado un necio carece de escrúpulos está seguro de gustar de tener éxito de obrar correctamente los sentimientos ajenos le son indiferentes sólo se respeta a sí mismo cómo hacerle comprender a un torpe su torpeza una persona así es tan incapaz de ver su necedad como sus orejas y la gran virtud de un necio es estar siempre satisfecho de sí mismo cuántas miradas de criaturas hay de esta admirable clase egoístas tacaños ignorantes apasionados brutales malos hijos malos padres incapaces de realizar una buena acción a fin de interrumpir sin embargo esta disquisición que nos está alejando de kingstown nuevo molovil en irlanda para conducirnos a la vasta región donde la necedad tiene su patria diré que la señora acartí por lo poco que yo sabía de ella y de su madre pertenecía a la clase de personas que acabo de mencionar hacía gala de una dignidad que no era fácil de digerir con el infame almuerzo que el pobre tenis después de una larga espera logró poner en la mesa su mujer no dejó de invitarme a molovil donde según afirmó su primo estaría encantado de recibirme y me contó casi tantas anécdotas del lugar como su madre en otros tiempos me percaté además de que tenis le servía los mejores trozos de carne que ella comía con enorme apetito y que bebía con simular avidez de las fuentes bebidas alcohólicas que había en la mesa a todas las damas irlandesas nos gusta tomar un pequeño vaso de ponche comentó alegremente y denis preparó para ella un brebaje tan fuerte que a mí me habría costado tragarlo la señora agardía habló mucho de su sufrimiento de sus sacrificios de los lujos a los que había estado acostumbrada antes de casarse en una palabra de todos estos temas que algunas mujeres gustan de tratar cuando desean importunar a sus maridos pero el buen denis lejos de enfadarse con ella por la repetición constante agotadora y descortez de su superioridad en lugar de disuadirla para que se callara alentaba la conversación le gustaba oírla disertar sobre sus virtudes y sobre el esplendor de su familia se sentía tan poco importante y su mujer le dominaba de tal modo que le enorgullecía de servirla e imaginaba que la magnificencia de ella aumentaba su dignidad denis me observaba a mí que estaba harto de la mujer y de su egoísmo como si esperara grandes muestras de simpatía y me lanzaba unas miradas por encima de la mesa que parecían decir qué maravillosa es mi mujer y qué afortunado soy de tenerla cuando los niños bajaron ella les reprendió por supuesto antes de echarlos con cajas destempladas circunstancia que quizá el autor de estas páginas no lamentó demasiado y después de continuar sentada un tiempo ridículamente largo se despidió de nosotros preguntándonos si preferiríamos tomar el café en la sala o en su tocador aquí desde luego respondió Dennis con cierta agitación y unos diez minutos después Edwards volvió a traernos a la encantadora criatura y el café hizo su aparición cuando lo tomamos Dennis pidió a su mujer que cantase para el señor Fitz se muere de ganas de oír alguna de sus viejas baladas favoritas no de veras exclamó ella y fue acompañada triunfalmente hasta el viejo y desafinado piano donde con voz chillona y destemplada entonó aquellas horribles y anticuadas tonadas que le había oído cantar el Hemmington diez años antes Agarty mientras tanto se recostó en la silla encantado los maridos siempre lo están y con la misma canción que probablemente han oído a los diecinueve años casi todas las melodías de los hombres ingleses son de esa época y en mi opinión es bastante conmovedor oír a un anciano caballero de sesenta o setenta años taradear con voz temblorosa la vieja cancioncita fresca y lozana que solía escuchar fresco y lozano cuando estaba en la flor de la juventud si tiene una esposa con talento musical seguro que piensa que sus viejas canciones son mucho mejores que las que ha oído después en realidad no ha oído ninguna desde entonces cuando el viejo matrimonio se encuentra de buen humor el anciano caballero rodea el talle de la anciana dama con su brazo y exclama querida me gustaría oír una de tus canciones y ella se sienta y empieza a cantar con voz de antes y mientras lo hace las rosas de su juventud florecen de nuevo por un instante resucita y ella baila un minue con los cabellos empolvados sujetándose la cola del vestido he aquí otra disgresión ocasionada por el espectáculo que ofrecía el rostro del pobre tenis mientras su mujer desafinaba y créanme era mucho más agradable mirarle a él que escucharla a ella el éxtasis de lanzadera no habría sido mayor mientras le hacían cosquillas las hadas mi amigo estaba convencido de que aquella música era divina y tenía otras razones para disfrutar de ella pues su mujer siempre se hallaba de buen humor después de cantar y jamás cantaba si no estaba alegre Denise me lo había dado a entender en el breve coloquio que sostuvimos los diez minutos de su yemina estuvo ausente en el tocador de modo que al final de cada pieza gritábamos bravo y aplaudíamos como locos esta fue mi impresión de la vida del doctor Agarty y su mujer y debo de haberme encontrado con él en un buen momento pues el pobre Denise habló con posterioridad de nuestra encantadora de la Danquins Town y no hay duda de que sigue pensando que su amigo quedó fascinado con aquella reunión el estado de su economía era el siguiente contaba con su media paga mil libras y alrededor de cien libras anuales que le había legado su padre Gemina tenía setenta libras anuales de su madre que por supuesto esta jamás pagaba Denise no ejercía la medicina pues dedicaba todo su tiempo a cuidar a Gemina y a los niños a los que lavaba vestía sacaba a pasear o llevaba sobre los hombros como hemos visto y no podían tener una criatura para ellos ya que su querida madre ciega nunca podía quedarse sola la señora Agarty una verdadera inválida se quedaba hasta la una en la cama donde solía desayunar y tomar un almuerzo caliente Denise gastaba la quinta parte de sus ingresos en que ella paseara de un lado a otro en silla de ruedas lo que le obligaba a caminar diariamente las horas que le asignaban luego llegaba la cena y el clero incompetente muy numeroso en Irlanda y del que la señora Agarty era una gran admiradora ensalzaba su figura en todas partes como modelo de paciencia y de virtud y se deshacían elogios por la admirable resignación con que ella llevaba su infortunio bueno sobre gustos no hay nada escrito pero yo estaba nada convencido de que ella fuese la mártir de la familia las circunstancias que rodearon mi matrimonio con Gemina me dijo Dennis en alguna de nuestras posteriores conversaciones sobre tan interesante asunto fueron las más románticas y conmovedoras que usted pueda imaginar ya sabe la impresión que me había causado la adorable joven en Winton desde la primera vez que la vi y oí su encantadora versión de la doncella árabe de ojos oscuros comprendí y así lo dije a nuestro amigo nuestra misma noche que para mí ella era la doncella árabe de los ojos oscuros y no es que lo fuera ya sabe que nació en Shopsair pero comprendí que había conocido a la mujer que me haría feliz o desgraciado el resto de mi vida ya sabe que le declaré mi amor en Kenning Wars que ella me dio calabazas y que por ese motivo estuve a punto de pegarme un tiro no eso no puedo saberlo es algo que guardé en silencio por eso usted no lo sabe pero le aseguro que estuve a punto de hacerlo y fue una gran suerte para mí que no apretara el castillo pues la adorable joven ¿puede usted creerlo? estuvo siempre enamorada de mí ¿de veras? exclamé yo que no había olvidado el singular modo en que la señorita Cam había mostrado su amor aquellos días aunque lo cierto es que cuanto más enamorada está una mujer más lo disimula se había enamorado hasta los tuétanos del pobre Dennis prosiguió el respetable muchacho ¿quién lo hubiera imaginado? pero lo sé de muy buena tinta me lo dijo su propia madre con quien ahora tengo algunas diferencias pero ella me lo aseguró y le explicaré cómo y cuándo estábamos acuartelados en Cork tres años después de nuestra estancia en Guiton y era nuestro último año en Irlanda fue una verdadera suerte que mi querida Gemina hablara antes de que fuese demasiado tarde de lo contrario ¿qué sería de nosotros ahora? pues bien cierto día cuando volvíamos al cuartel desde la plaza de armas vi a una dama sentada junto a una ventana abierta al lado de otra dama que parecía enferma y la dama de la ventana que iba del más rigurosoluto grito Dios mío el señor Agarty estoy seguro de conocer esa voz le dije a Whiskerton es una suerte que no la conozca demasiado bien me respondió él es Lady Camon y apuesto que está tratando de pescar marido para esa hija suya el año pasado estuvo en paz con este propósito y el anterior en Chilentán donde Dios bendito es tan conocida como el juego infantil de la gallina ciega te agradeceré que no faltes el respeto a la señorita Gemina señalé a Whiskerton pertenece a una de las mejores familias de Irlanda y cualquiera que diga una palabra en contra de la mujer a la que en una ocasión propuse matrimonio me insulta a mí ¿está claro? pues cásate con ella si así lo deseas repuso Whiskerton bastante malhumorado cásate con ella y que te cuelguen ¿casarme con ella? solo de pensarlo mi cabeza empezó a dar vueltas y mi enajenación fue mil veces mayor que de costumbre puede tener la seguridad de que aquella misma tarde subí la colina en dirección a la plaza de armas y con el corazón brincando dentro del pecho llegué a casa de la viuda se llamaba Nuevo Mollovil como está siempre que aquella casa aunque sea seis meses la llama Nuevo Mollovil y ha tenido una en Bandon en Siglo en Castelbar enfermo y en Drogueda y quién sabe dónde se morió más pero las persianas estaban bajadas y aunque me pareció ver en ella nadie hizo caso de pobre Agartí estuve paseando de un lado a otro durante una hora de la cena con la esperanza de virtud de la rayemina pero fue vano al día siguiente regresé lo cierto es que continuaba tan enamorado como siempre jamás me había sentido así ¿sabe? y una vez atrapado sabía que era para siempre no tiene el menor sentido que le cuente el tiempo que estuve dando vueltas pero cuando logré ser admitido en la casa gracias a la ayuda del joven Castellar Molly a quien usted recordará de Lennington que se encontraba en Cook por la famosa regata y cenaba con nosotros en el comedor de oficiales pues se habían cariñado mucho conmigo cuando como le decía logré ser admitido en la casa me apretosuré a ir no podía quedarme callado mi emoción era tan grande oh Fitz jamás olvidaré el día el instante en que me condujeron al salón cuando más agitado estaba más fuerte era el acento irlandés de tenis pero por mucho que alguien de otro país perciba y repita de memoria algunas palabras es casi imposible sostener una conversación en inglés así que abandonaremos cualquier intento de imitar a tenis cuando vi a la anciana señora dragón prosiguió mis sentimientos se desbordaron me tiré al suelo señor como si me hubiera alcanzado la vada de un mosquete queridísima queridísima señora exclamé moriré si no me entrega Gemina cielo señor acartí contestó ella me coge usted por sorpresa querido sobrino no sería mejor que te marcharas y así lo hizo encendiendo un puro y dejándome aún en el suelo levántese señor acartí prosiguió la viuda no negaré que su fidelidad a mi hija es de lo más conmovedora por muy repentina que haya sido su presente solicitud no negaré que es muy posible que Gemina sienta lo mismo por usted pero tal como he afirmado en otras ocasiones nunca permitiría que mi hija se casara con un católico soy tan buen protestante como usted señora repliqué mi madre era una rica heredera y recibimos la misma educación que ella eso cambia las cosas dijo poniendo los ojos en blanco cómo iba a tener la conciencia tranquila viendo a mi querida hija casada con un papista cómo iba a poder llevarlo a Moloville pero una vez superado ese obstáculo dejaré de imponerme entre dos jóvenes debo sacrificarme como he hecho siempre por mi hija podrá ver la infortunada adorable y desencantadora enferma y sabrá el destino que le espera usted de sus propios labios la enferma señora inquirí es que la señorita Gam ha estado indispuesta pero cómo no sabe nada exclamó la viuda acaso no ha oído hablar de la terrible enfermedad que ha estado a punto de arrebatármela durante nueve semanas señor agarty he estado a su lado día y noche sin echar siquiera una cabezada durante nueve semanas Gemina ha estado luchando entre la vida y la muerte y pagué al doctor ochenta y tres guideas mi hija se ha restablecido pero no es más que una ruina de la hermosa criatura que fue el sufrimiento y tal vez otro desengaño pero será mejor no mencionar eso ahora son la causa de su desánimo pero le dejaré solo e iré a preparar a mi dulce pequeña para esta visita tan singular y tan completamente inesperada no le contaré lo que ocurrió entre Gemina y yo cuando me llevaron a la oscura estancia donde la pobre inválida estaba sentada ni le describiré la emoción con que cogí su pobre y demacrada mano después de buscarla a tientas ella no la retiró salí de esa habitación prometido señor y ahora podía demostrarle que mi amor siempre había sido sincero pues tres años antes había hecho testamento a su favor la misma noche en que ella rechazó mi oferta de matrimonio como usted sabe yo me hubiera pegado un tiro pero me habrían declarado non compost y mi hermano Mick habría impugnado el testamento de modo que decidí vivir a fin de que ella pudiera beneficiarse de mi muerte en aquella época solo tenía mil libras posteriormente mi padre me legó tras dos mil dejé a gemina hasta el último chelín en testamento como puede imaginar y puse todo su nombre en cuanto nos casamos lo que hicimos enseguida pasó algún tiempo hasta que me permitieron ver el rostro de la infortunada joven y entonces fui verdaderamente consciente de la espantosa desgracia que ésta había sufrido imaginé mi dolor querido amigo cuando contemplé las ruinas de su belleza había algo realmente conmovedor en esa conducta de aquel valeroso muchacho que ni una sola vez mientras contaba su historia pareció aludir a la posibilidad de negarse a contraer el matrimonio con una mujer que ya no era la misma que él amaba es más seguía tan fiel a ella como cuando cayó rendido en los medios creciño en los encantos de la necia señorita de Lamington era inhumano que un corazón tan noble como el suyo se desperdiciara entre tanta mezquina vanida pero era inhumano o no que siguiera engañado en su obstinada modestia y continuara admirando a la necia y egoísta criatura que había elegido venerar me habrían nombrado cirujano mayor del regimiento muy poco después prosiguió Dennis cuando lo enviaron a Jamaica donde continúa en la actualidad pero mi mujer se negó en redondo a desplazarse allí y aseguró que se le rompería el corazón si abandonaba su madre así que me retiré del ejército con media paga y compré esta casita y por si me surgiera alguna oportunidad para ejercer la medicina mi nombre está en la placa de cobre y estoy preparado para cualquier cosa aunque la única vez que acudieron a mí estaba paseando a mi mujer en la caleza y una noche en otra ocasión vino un mendigo con la cabeza rota mi mujer me regala un bebé todos los años y no tenemos deudas y entre usted y yo mientras mi suegra esté alejada de casa me consideraré un hombre feliz ¿cómo? ¿acaso ustedes dos no se llevan bien en Kiri? no puedo decir que nuestras relaciones sean buenas somos demasiado distintos replicó Dennis con una débil sonrisa llega a casa y lo pone todo patas arriba cuando viene me veo obligado a dormir en la antecocina no ha pagado la anualidad a su hija desde nuestro primer año de matrimonio aunque siempre está jactándose de sus sacrificios como si Gemina tuviera la culpa de su ruina y además cuando nos visita le acompaña todo el clan de los Moloy caballería infantería y dragones que se alojan con nosotros y vacían la despensa y Moloy ¿es un lugar tan maravilloso como decía la viuda? pregunté riendo y no sin cierta curiosidad oh sí un lugar realmente maravilloso contestó Dennis el parque de Robles tiene más de doscientos acres no creo que haya visto jamás unas tierras mejores pero han tarado todos los árboles dicen que el jardín en tiempos de los antiguos Moloy era el más hermoso de todo el oeste de Irlanda pero han empleado todo el cristal para reparar las ventanas de la casa y tampoco pueden culparse por eso la familia recibe tres mil guineas libras anuales de los terratenientes pero estas van directamente a los acreedores además tiene otras deudas que no parece que pueda zancar con sus propiedades su primo político no heredará una gran fortuna oh él se las arreglará respondió Dennis mientras siga teniendo crédito no se privará de nada fue lo bastante necio para firmar por él un pequeño trozo de papel y como no pudiera echarle el guante en el condado de mayo me detuvieron a mí aquí en kingstown y fue un verdadero fastidio la señora gand llegó a decir que yo estaba arruinando a la familia pagué la deuda a plazos pues todo mi dinero está a nombre de gemina y castell drag que es un muchacho honrado me dijo que jamás lo olvidaría de todos modos no podía hacer más que eso tienes razón y ahora son ustedes amigos sí y también él se ha peleado con su tía la insulta a conciencia se lo aseguro dice que llevó de acá para allá gemina y que la arrojó en brazos de casi todos los solteros de inglaterra la pobre gemina mientras ella se consumía de amor por mí tan pronto como se recobró de la viruela la había contraído enfermo y que Dios la bendiga ojalá hubiera estado a su lado para cuidarla tan pronto como se restableció la anciana le dijo a su sobrino ve al cuartel y averigua dónde está el regimiento 120 y se dirigió a Cork a toda prisa al parecer mientras estuvo enferma el amor de Gemina por medio muestra de ser tan apasionado que su madre se sintió abrumada e hizo la promesa de que si su querida hija recuperaba la salud intentaría reunirnos de nuevo Castelllack afirma que nos habría seguido hasta Hamaita no me cabe la menor duda señale qué mayor prueba de amor puede existir exclamó Dennis la enfermedad de mi querida pequeña y su terrible ceguera han estropeado como es natural su salud y su carácter en su situación no puede cuidar de los niños que están casi siempre a mi cargo y su humor es bastante inestable no puedo negarlo pero es una criatura sensible refinada y elegante y es natural que a menudo se sienta irritada con alguien tan torpe como yo Dennis se dispidió entonces de mí diciendo que había llegado la hora de pasear a los niños y creo que su historia puede servir de interesante reflexión a todos los solteros que estén a punto de cambiar su estado civil o puede consolar a aquellos otros que se lamenten de su celibato cásense caballeros si así lo desean cambien su cómoda cena en el club por carne de cordero fija y papitoles en su casa abandonen sus libros o placeres y dedícanse a sus mujeres y a sus hijos pero antes medítenlo bien como estoy seguro de que harán después de este consejo y de este ejemplo un consejo es siempre útil en los asuntos amorosos los hombres siempre lo atienden y siempre siguen las opiniones de los demás no las suyas y siempre sacan provecho de un ejemplo cuando ven a una hermosa mujer y siente cómo les invade la encantadora locura del amor siempre se detienen a calcular el carácter y el dinero de la amada su propio dinero o idoneidad para la vida conyugal dejemos ya de decir tonterías he estado enamorado cuarenta y tres veces de mujeres de toda clase y condición y me habría casado con todas esas ocasiones si me hubiesen dejado cuántas esposas tuvo el rey Salomón el más sabio de los hombres y no es su vida una advertencia de que el amor es dueño de los más sabios sólo los necios lo desafían debo llegar sin embargo a la parte final y más triste de la historia del pobre Denny me encontré con él una vez más y en unas condiciones que me decidieron a escribir este relato el pasado mes de junio me encontraba por casualidad en Richemount un pequeño y encantado lugar de retiro y allí tomando el sol en la terraza estaba mi viejo amigo del regimiento 120 parecía más viejo delgado pobre y abatido que nunca pero ¿cómo? ¿ha dejado usted Kingstown? le pregunté estrechando su mano sí me respondió ¿y su mujer y sus hijos están en Richemount? no contestó moviendo tristemente la cabeza y los ojos hundidos de mi infortunado amigo se llenaron de lágrimas cielos Denny ¿qué ocurre? exclamé sin que él dejara de apretar fuertemente mi mano me han abandonado gritó desesperado con un espantoso lamento que pareció salir del fondo de su alma me han abandonado repitió desplomándose en una silla cerrando sus enormes puños y agitando con vehemencia sus delgados brazos he aprendido mucho señor Fitz Gemina me ha dejado y sin embargo usted sabe cuánto la amaba y lo felices que éramos no tengo a nadie pero pronto moriré es un consuelo y pensar que es ella después de todo la que va a matarme la historia que me contó en medio de unos lamentos salvajes y violentos que los hombres de nuestro país mucho más fríos e impasibles serían incapaces de proferir y que no me agrada en absoluto recordar ahora era muy sencilla la suegra había tomado posesión de su hogar y lo había expulsado de él todos sus bienes estaban a nombre de su mujer ella nunca lo había amado y después de contarle ese secreto lo había echado de casa con su desprecio egoísta y su mal humor el hijo había muerto las hijas añadió estaban mejor creciendo entre los molos y que su lado de modo que se hallaba completamente solo en el mundo viviendo o más bien muriendo con cuarenta libras anuales es muy posible que sus sufrimientos hayan terminado ya para siempre las dos insensatas culpables de su desdicha jamás leerán esta historia jamás leen historias irreverentes en las revistas me gustaría honrado lector que usted y yo visitáramos la iglesia con tanta asiduidad como ellas esas personas no son malvadas a causa de sus prácticas religiosas sino a pesar de ellas son demasiado necias como para comprender la humanidad demasiado ciegas para percibir un corazón tierno y sencillo bajo un pecho torpe y desgarbado están convencidas de que han observado siempre una conducta intachable con mi pobre amigo y de que han hecho gala de la mayor virtud cristiana los amigos de la mujer de Agarty la consideraran una mártir de su brutal marido y su madre es el ángel que acudió a rescatarla lo único que hicieron fue engañarlo y abandonarlo y a salvo en esa maravillosa autocompraciencia característica de los necios e insensatos de este mundo no sienten el menor remordimiento de conciencia por lo malvadas que han sido con él y consideran su crueldad una prueba y una consecuencia de su piedad y de su virtud sin mancha fin que han sido conciencia conciencia Gracias.